El Perú se pone de pie para aplaudir a la Chedera Internacional Marisol Cabero para M&F Producciones ¿Quién dice que una mujer no debe tomar? Dicen que una mujer no debe tomar Si somos más engañadas por los varones Si somos más traicionadas por los varones No me critiquen amigos que estoy tomando Ay corazón ya no me duele No me critiquen amigos que estoy tomando Ay corazón ya no me duele ¿Quién dice que una mujer no debe tomar? Oye tú compadre no seas machista Para toda mi batería chelera ¿Quién dice que una mujer no debe tomar? Dicen que una mujer no debe tomar Si somos más engañadas por los varones Si somos más traicionadas por los varones No me critiquen amigos que estoy tomando Ay corazón ya no me duele No me critiquen amigos que estoy tomando Ay corazón ya no me duele Traigan más traigan licor para matar la traición Que muera mi corazón por culpa de su amor Traigan más traigan licor para matar la traición Que muera mi corazón por culpa de su amor ¿Quién dice que una mujer no debe tomar? ¡Jerónimo Soria! ¡No vamos aquí a Bamba! ¡Felipe Laura! ¡No vamos aquí a Bamba! ¡No vamos a Juliaca! ¡No vamos a San Bolivar! ¡No vamos a San Bolivar! ¡Guapa guapa 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 guapa! ¡Ruspen Espinosa! ¡Roberto Balvin! Gerson Pacheco Esa gente Profesionales Caile Ponce Espinosa Nos vamos a Huancayo Con la bendición de nuestro niño Jesús San Jerónimo es un alma de historia Te queremos, te queremos, te queremos Que se muevan, que se muevan, que se muevan En todo el Perú Zapateando con los cheleros Siquita Kiwi, Siquita Kiwi, Siquita Kiwi Ahí papachito ¿Cómo dice? Mueve, 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 mueve Ya tú sabes Cintura, cadera ¡Hu-hah! Ahí escucho, guamanga, guanta Y todo el play Este es el ritmo chelero Que a la gente le vacila ¡Hu-hah!